Hola, buen día. Es de hoy para explicaros una nueva línea de productos que lanzamos al mercado en estos momentos. Es la línea de la máquina Barracuda que veis aquí. Una máquina muy potente y resistente que tiene toda una serie de propiedades como veis en el catálogo. Tiene un sistema de ahorro de energía porque ya sola se apaga cuando no se usa. Una dosis programable que puede hacerlo más corto o más largo a nuestro gusto. Un portatazas regulable, más alto o más bajo. Y la temperatura regulable. Esta máquina tiene un sistema de dispensador de cápsula exclusiva, como veréis aquí. Que es una cápsula exclusiva de Pop Café y Tariq Offit Store. Con una gama importante de productos. En este momento son 7, pero se va a ir ampliando hasta los 15 aproximadamente. De bebidas diferentes. Facilitamos todo lo necesario para poderlo colocar en oficinas, en casas y en hostelería. También vamos a disponer de la máquina más grande de dos grupos. Con vapor y con agua caliente. Y calientatazas para la pequeña hostelería. La cápsula, como veréis, es absolutamente exclusiva. Solamente la tenemos nosotros y es nuestra. Y también facilitamos, si es necesario, dispensador de cápsulas. Con este sistema que veis aquí. Con la cantidad de moneda que queramos poner. Esto nos cae la cápsula en este portacápsulas. Donde sacamos la cápsula y guardamos los contenedores para volver a rellenarlo. Y con este método y sistema tenemos, por un lado, que alguien de donde colocamos la máquina puede ir cargando la máquina. Porque le dejamos producto para que lo vaya cargando. Y nosotros podemos tener el control del dinero con una llave especial para este control. Normalmente, ¿qué aconsejamos? Ponerlo a un euro cuando se trata de un gimnasio. Donde debemos de dar algo al gimnasio. Pues le dan 30 céntimos, 20 céntimos por cada unidad. Y nos lo hacen ellos el trabajo y recaudamos ahí. También podemos tener el mueble expositor. Donde tenemos todo el producto. Con el dispensador, el kit dispensador de vasos, paletinas y azúcares. Que va de 100 en 100. Con lo cual damos todo el servicio completo. Y en caso de que no sea necesario darle nada al establecimiento. Pues podremos a 0,60 el producto. Le podemos dar a lo mejor 10 céntimos a la secretaria o al encargado del establecimiento. Para que nos lo rellene. Y nos haga el trabajo. En caso de que no sea necesario poner este tipo de dispensador. Sería un mueble parecido a este o este. Donde ponemos la máquina encima. El producto. Y los empleados de ese establecimiento ya se pueden hacer las bebidas. También pensar que podemos poner el producto. Si lo ponemos en un gimnasio. Pues con una seta y tres taburetes. Y crear una zona donde se consume el producto. Cambia muchísimo el consumo. Si ponemos el mueble, la seta, tres taburetes. Donde la gente se reúne y van a tomar un café o un té o un chocolate. Lo que quieran tomar. Con lo cual tenemos dos modelos. El modelo completo o el modelo para pequeñas oficinas o comercios. Esto puede ir a comercios. Si vamos a un comercio y nos invitan a tomar algo. Evidentemente será más fácil que compremos en ese establecimiento. Hablamos de centros de estética. De loquerías, gimnasios, gestorías. Cualquier tipo de comercio. O bien en oficinas, fábricas, talleres, concesionarios, gimnasios, escuelas, autoescuelas. Aquí tenéis una gama amplísima. Consultas, etc. Donde ponemos con el producto. O en casas particulares. Porque sabemos que tenemos una cápsula exclusiva. La calidad del producto es realmente impresionante. Le damos una calidad muy buena, como podéis ver ahora, con el sistema Barracuda. El nombre es Barracuda. La leva es metálica. Con lo cual es muy dura y resistente. Son máquinas para que duren en el tiempo muchísimo. Y está lista rápidamente. En este caso está graduado en expreso largo. Pero lo he puesto largo para que veáis la cantidad de crema que hace el equipo. Es increíble. Si os fijáis, todo lo que estamos viendo es crema. Esto sería un ristreto que ya lo tendríamos listo para tomar. Fijaros qué cantidad de crema nos ha hecho el expreso típico italiano con el equipo Barracuda. La forma de introducirnos en los establecimientos, sean oficinas, comercios, empresas, etc. Lo que recomendamos es adquirir un buen grupo de máquinas. Normalmente se adquieren 100 máquinas. Pensar que cada máquina a una media de 8 cápsulas al día nos va a dejar unos 50 euros al mes de beneficio. Esto significa que si no tiene 100 máquinas instaladas, obtiene 5.000 euros al mes. Una sola persona puede manejar perfectamente 400 unidades. La fórmula más fácil de ir colocándolas es ir a las empresas, fábricas, talleres, etc. Dejarlas en depósito durante dos o tres días, regalándoles a la persona que está ahí, diciéndole que cuando se quede le damos ahora mismo un talonario de una noche de hotel para dos personas, gratis, y que si se queda la máquina le daremos el talonario de 10 noches de hotel gratis. Posteriormente, con este sistema, ¿qué conseguimos? Pues que las secretarias, encargados, jefes, etc. Yo os pongo este producto porque me regalan 10 noches de hotel y dos vuelos gratis a ciudades europeas. Con lo cual es un gancho muy fuerte para introducirnos. Posteriormente entramos con un programa de puntos, con un programa de puntos, de forma que esos puntos se transforman en regalos. Aquí dispondremos de un cruceo de cuatro días para dos personas. También habrá la máquina de osmosis y filtraje del agua para que el agua salga perfecta en esa empresa o en esa casa donde uno quiera instalarla. O bien una máquina tipo Thermomix para cocinar. Aparte de otra serie de productos que tendréis en el programa de puntos y regalos. Con esto que conseguimos, que en una empresa que hayan 10 empleados, los días digan, bueno, pues yo también quiero la máquina para mi casa o para mi apartamento. Y de una sola oficina de golpe no salen 15 o 20 máquinas, debido a que estamos dando premios, regalos, puntos, viajes, etc. Gratis, que no da nadie en este momento, con una calidad realmente espectacular. A nivel de producto, pensar que la promoción que hay en este momento es muy potente, para que podáis introduciros rápidamente. Y una máquina de estas características, a precio real, que saldría por unos 100 euros, en este momento un distribuidor de zona, va a poder adquirir realmente por unos 40 y poco euros, creo que son 48 o 49 euros, el precio que podéis tener por una máquina. Si se hace una financiación de 100 máquinas con producto, sale por unos 250 euros al mes todo el grupo de máquinas, y cuando uno ha instalado 100 máquinas en el mercado, tiene 5.000 euros al mes de beneficio bruto, porque hay que ir a esos sitios y ir reponiendo producto. Pero una sola persona puede manejar perfectamente 400 unidades si las tiene bien controladas en una zona. Para cualquier cosa, acordaros que Italico FITI Store está a vuestro servicio y que os está facilitando un negocio en exclusiva increíble. Muchísimas gracias.